qué onda amigos cómo están soy skyler y bienvenidos un vídeo más del canal espero que se le estén pasando muy bien y que estén teniendo un excelente día hoy vamos a continuar con la apertura de nuestros sobres de pokémon x ya quedan poquísimos sobres así que vamos a ver qué es lo que nos toca en las aperturas de hoy nos han salido ya cartas muy bonitas muy interesantes así que veamos qué tal suerte tenemos y tenemos la imagen de y beltal en el sobre está muy bien el sobre así que se va a la colección aquí tenemos el código para ustedes y vamos a ver qué tenemos acá tenemos a un huirly ped un huirly ped vemos jardín hada es una carta de estadio las cartas están en español del cat y tenemos afro aquí nos cartas de energía vamos a slugma doduo lillipop está guapo este lillipop o tenemos una reverse del team flair recluta del team flair descarta una energía unida al pokémon activo de tu rival bonita carta la separamos por acá a un ladito y tenemos a crocodile como carta rara está más o menos más o menos está la la apertura la apertura es el sobre vamos con el siguiente sobre sobre de cerneas aquí tienen el código para que lo canje y vamos a ver qué nos toca acá aunque creo que ya son pocos sobres tal vez no nos toque nada bueno o más pero quién sabe estamos acá cuna círculo sombrío electro jigglypuff damos un paunyard spoing spoing un honege un panseer tenemos una reverse de break send no está nada mal esta carta y por último tenemos como carta rara un stoutland con despedazar y ladrido furioso vamos con el siguiente sobre otro sobre de de ibeltar vamos a ver qué sale acá que lo mejor parece que ya salió pero bueno vamos a ver acá tienen otro código amigos y tenemos amuleto resistente tenemos al profesor ciprés es un partidario descarta las cartas de tu mano y roba siete cartas una super poción un phantom un swirlyx carta de energía lucha le damos a chespin este es uno de los pokémones iniciales de xy diglet oh está bonita esta carta está guapa carta de simipur una reverse de simipur y por último como carta rara oh nos tocó una holo una holo de greninja bonita carta de greninja con la habilidad shuriken de agua y golpe niebla bueno no está tan mal y bueno vamos a abrir un sobrecito más aquí tienen el código y a ver qué tenemos recluta del team flare carta de partidario descarta una energía unida al pokémon activo de tu rival este ya no se había salido tenemos a whirlypet un dodrio un dodrio un skidoo un veniped un spritzy un pikachu viduf oh nos ha tocado un furfru tenemos una reverse de furfru está bonita la carta habilidad pelaje recio y tiene corte de energía muy bonita carta y por último que tenemos oh la especial es un mascargo bueno bueno estas son todas las las rivers que nos han salido hacemos un breve recuento tenemos a furfru un simipur que esta me gusta mucho brazen que es uno de mis favoritos tenemos a una carta de partidario y una holo de greninja bueno vamos a dejar aquí el video amigos es todo por hoy espero que les haya gustado esta review y que nos sigan en un próximo video no olviden compartir este video con sus amigos darle like y suscribirse al canal gracias por todo y hasta la próxima hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y